Música Es desesperante doctor Todas las noches doctor, por eso viene usted que es un buen psiquiatra Todas las noches doctor, el enanito viene por el costado de la cama Se me para acá arriba doctor, acá Me mira a los ojos el enanito Me dice, ¿Hiciste pipí? Y yo le digo, no Y me dice, hace Y me oliva entera doctor Pero hombre grande, eso no le puede pasar Usted dice No le puede pasar, yo igual, yo le voy a recetar Yo le voy a hacer una recetita, unas pastillitas que tiene que tomar una cada otra Y con eso se va el enanito Con eso se va a ir, se va a ir, sí, seguramente se va a ir Gracias doctor Bueno Enrique, ¿Cómo le ha ido? Le voy a contar doctor Me tomé la pastilla que usted me dio Y anoche me acosté, estaba de contento Tres de la mañana Y no llegaba el enanito Tres cuartos llegó el enano Se me paró acá Y me dijo, ¿Hiciste pipí? Y le dije, no Y me dijo, hace Y otra vez ¿Qué me dice doctor? ¿Qué tengo que hacer? Puede que la medicación no le haya hecho bien el efecto De todas maneras vamos a hacer una cosa, Enrique Sí, diga Para la próxima vez Sí Cuando venga el enanito Sí Usted dígale Ya hice, pichillo Ya hice, ya hice como cuatro veces Así que Andate nomás Y lo elimino Y yo creo que sí Que va a ser mejor Y así no tiene que estar tomando medicación Voy a hacerle caso doctor ¿Vamos a hacer así? Dale Gracias doctor ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le ha ido Con el consejo que le di la otra vez? Le voy a contestar bien ¿Sabe que lo vengo mirando? Perdón doctor ¿Qué parecido queda a Julio Salazar usted? Digo al otro Al que No, pero Al polaco Debe ser una confusión Porque yo con gente de la noche Gente así No tengo nada que ver Soy un profesional Bueno, cuénteme Cómo le ha ido Con el enanito Sí Al enanito No voy a recordar del enano ¿Qué le pasó? Él me paró en el pecho Me dijo ¿Hiciste pipí? Y le dije Sí Como yo le dije ¡Nuestra vez! ¿Y sabe lo que hizo? Me preguntó Y popó No voy a recordar del enano